¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Eko de Neko? Es un capo el Eko. Me queda bien. Eko es got. Eko de Neko es más malo que puta madre. Sí, sí, sí. Es buena onda, al menos. Eso sí. Y se parece abuela vengadora. Ahí está Kalos. Es que Kalos es muy malo. Tienen un free win que flipas, eh. Imagínate que estás jugando contra Kalos. Una partida de los 200 puntos. O sea, y a los concomitación, ¿sabes? Eko de Neko se da 40 puntos de WillerXFanboy. En serio, pues ojalá. Ojalá gane Eko de Neko. Porque WillerXFanboy es un puta beta de mierda. Y un freezer. Ha cogido y se ha puesto a jugar su main account en vez de jugar la puta cuenta del Solki Challenge. Porque cuando podía llegar, ¿sabes? Él tenía 950 puntos a primera hora de la mañana. Soy, soy. Soy Dios. Uy. 950. Que estaba a 10 wins. ¿En serio? Y no ha intentado. Uy, ¿por qué? Y tú... Esta partida está ya 100% ganada, ¿no? Yo creo que sí. A ver, el yo ya, tío. Vamos, que el yo ya debe ganar. No sé, quizás está en Champions League, pero está espectando Javier ahora. ¿Pero qué está haciendo Sendo porque no va top? Está dejando morir sus minions debajo de torres. Sendo da asco. Sendo me ha decepcionado bastante como ser humano. Pero es que esto no ayuda en nada. Pegar cuatro autos con Yana y pegarle un escudo a Graves. No le sube ni un segundo la clip. Eso sí, Sendo está perma de mi canal. Sendo está perma de mi canal. Pero Sendo no vuelve a pisar este stream en su puta vida. ¿Cómo sube lo con Yana si no sabe ni usar el Tornado para limpiar la wave? Ayuda al Yoya. Chat, yo no tengo cuenta más ni para esta gente. Bueno, en verdad, si está Carlos con 500 puntos, sí que tengo. Pero sería mucha casualidad. Sí, a ver, meter cola puedo meterla. A ver qué pasa, ¿sabes? Imagina, me toca contra el Yoya. Como de épico. No, ya empezamos, tío. ¿Está el Yoya en partida ya? O está en partida. Bueno, un torneo que ganar. Has visto lo de Sendo, ¿no? ¿Lo creen con Kader? No voy a traer. ¿Qué pasa? No hay solo dos, vas a estar ganando dos entre ellos. Estás a punto de ganarte el mod permanente. ¿Cómo que solo el mod? O sea, te estoy ganando el torneo y no me das dinero. Te sobra, dame dinero. Págame un viaje. Se lo doy a Karla, a ti no. Pues págale un viaje a Karla. Le pago un viaje a Karla. Está chillando, ya te ha escuchao. Dicen, no me lo creo. Chat, avisadme cuando meta cola Javier, que intento el Sniper. Deja a Has. Deja a Has, Has o Sniper. Voy a armar ya, eh. Su pegándose con la Lulu en vez de colapsar. Madre. Tío, que hace el Yasu. Qué lástima. Que hace el Yoya. Que eramos, ¿no? Me voy a bot. Sí. Ah. Que Carrilean otra partida, tío. A ver, él no va a Carrilear, eso está claro, pero se está pillando a Boliviar. Es verdad, es un beta. Pero que no puede Carrilear con un setup que no es el suyo. Tú tampoco la dirías. Cómo que no. Yo piquearía a Fidel. Porque no tienes otra cosa. Que no jugaba al game. Buenas, monito. Hoy la gana el Yoya. No entiendo por qué va a guardar. Pues yo si apostas, apostaría por Javier. Yo si tuviera que apostar, apostaría por Javier. Pero no se me dan muy bien las apuestas, como piensas. Así que no sé. Pero yo prefiero que gane el Yoya. Gua, gua. ¿Pero puede matar? Nada. Me encanta Chichao. Yo os lo he imaginado que está siempre, tío. Como un típico viejo cascarrabios. ¿Qué preferís? ¿Que gane Javier chat? Bueno, Javier va a ganar 100%. Se acaba de baquear justo ahora. Esta es una casi 100% derrota para ellos. ¿Tú qué ves? Yo no creo que gané esta, eh. ¿Tienen Lulu Kindred? Eso depende de los players, eh. Cómo lo ejecuten. Yo seguiría apostando por Chichao Chas y el Yoya. Si no hay ni un solo buen player en el equipo enemigo son... Y tienen encima... A mí no me gusta mucho el equipo este, eh. Claro, Lulu es rotisima, yo. Odio el meta, eso por... Las tributas. Pero una a mí está muy rota, eh, también. Es que no. Pero es que es que sabe que embufas. Una super 6, tío. Yo veo mejor lobby... Me voy a 1 por hora. Guau. Al equipo de chuches. ¿Tiendes? No. ¿Ha subido el 6? ¡Ah! Echa el CC, Echa el CC. Lo cae el KS, tío. A ver. ¿Puedo salvar? ¿Puedo? ¿Un auto? ¿Tienes miedo? Ha cerado 5 autos. ¿Sabes cómo va? ¿No? ¿Qué es eso contra cualquier champion de estos de soporte? Oh, my... Yasuo va a ir con... 200 minions. Y la Lulu con 120. ¿Cuándo ha dicho chaucha? Es que no tiene delay. Que apaguezó la radio chat. Quiero snipear a Javier chat. ¿Cómo de épico sería yo en el equipo enemigo 10-0 con el fiddlesticks? ¿El Lessin? Que he estado practicando en el modo juego de ese. ¿El Lessin karma? ¡Ja, ja, claro! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo creo que te doy 10 por ciento. Yo lo... Yo lo haría. Tío, mi Lessin no está tan malo. Tío, está grifeando la Kindred. Pero mucho, eh. Ya, ya. ¿R? ¿Maten aquí también? Sí. Ya. No, no sé. Tiene un equipo muy malo, eh. El equipo de... De los otros. Desipear con 900 puntos menos. Chat, en esta partida hay gente con... Mira, mira, mira. Está, está, está. Está espoteada. Está espoteada ahí con el ping. Pero en la partida de Javier sí que había gente. Puedo colarme en una de estas partidas. No es 100 por 100, pero puedo, ¿sabes? Y si gana esto sigue el Yoya por delante, ¿no? Eso le pasa a Javier por tonto, por fritear. Es que no se merece ganar, por fritear. Lo jugamos, don't stop. Solo ha empezado a jugar cuando yo haya empezado a jugar. Y encima se ha esperado que Javier ya ganara meter cola. Es un campeonato y no sé, es ella, eh. Que Javier meta cola non-stop. Ah, sí, sí, sí. Y que pierda porque no le de tiempo. No, pero estábando se arriba. Voy a pasar sweeper y... Paso sweeper. Te bujo. ¿Quieres ver? Esta partida está ganada, Chat. En plan, no pueden perderla. Con lo cual, el Yoya va una partida por delante. El Yoya va 12 puntos por delante después de estos dos games. Son dos games ganados. Tanto para Javier como para el Yoya. Tengo ulti y me la saco, eh. Chat. Dios, ahora en serio, como de épico. Esto no tiene flash tampoco. Si consigo el snipe, estando como bastante por debajo de la partida. De la partida. Nah, no molestes. Obvio que molesto. Como con Werlyb hace dos años, cierto. Vale, ya se puede prestar. Pago el puto académico. ¿Ha ganado el comunico? Es que está ganando todas. Iba a quedar cuarto yo. Fidel con Galeforce, es verdad. Si tengo a Javier, le voy a pedir... Ademit if possible. Se ha piqué a la karma. No me lo he hecho que a Rush. Y voy a decir, bueno, pues piqué el Fidel Galeforce. No puedo ir a P. Y ya está, y me pudo el Galeforce. Pa, pa, pa. Pero es que no te banearías. ¿Por qué, tío? Hacer otro tipo de daño. Javier en cola. Que sea lo que Dios quiera, chat. Sabes que Gioia está jugando en casa la novia y el teclado es 60% y no tiene las teclas F. Le cuesta hacer los cambios de cámara y los pins. Más que no es su setup. Doble mérito. No tiene una tecla de F. Javier o no. No tiene mérito. Eso es que es un puto retrasado. Coge el teclado y te lo llevas a casa la novia. Eso no es una excusa. Eso es como, es que estoy jugando esta última partida con la mano en la espalda. Es en plan, bueno, no te pongas la mano en la espalda. Una para mí, ganamos. ¿Cuál? Una para mí. Una flash. Una más. ¿De qué persona? Esa no tiene flash. Una que... ¿La persona va a cerrar con el teclado? ¿Tengo que le doy a Kindred? Es en relación al teclado. Tiene que ver. ¿De una chica? De Feli. Vale, pues no. Pasamos esto, tío. Mejor saltar y tiro a P. Yo voy a ir por acá. Vale, tú por aquí. ¿Sigue? Se la voy en la web. ¿Sigue? Sí, 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 sí. Tengo la burnada, eh. Tengo la burnada. Tienes mi buffo. Y se te va en nada. Está por dos, vale. Pero Javier está como subiendo mucho. ¿No crees que... Va a hacer un minion minions, eh. Va a hacer QQQ. Totalmente. Es que es como que... Es como que... La forma de subir elo a los Warmers. ¿Te lo cago yo cuando yo no tengo diana? Torre igual. Pero no ganas todo. A ver, estamos en un elo alto. Está sexto. Sí. Si hay algún challenger, probablemente estamos contra él, eh. Tú. Está en botte. Una dos. Una dos. La puta es que sí. Me muero. Me la saco, puta. ¡Compe el sandwich! ¡Compe el sandwich! Que beso y bruto gilipolles. El saco todo. El saco todo. Lállate la, tío. Llévatela y todo. Llévatela tú, eh. ¿Tú? Venga. Mira, mira. Mira esto, mira esto. Te flasho y todo. Ok, ya ves. ¡Boom! ¡Boom! ¡Let's go! Vaya guantazo les pegamos, chaval. Que... Que... Por nueve kindred races. Chauches, me está... Estás yendo a 1v9, eh. Eres el héroe de este solo QChallenge. ¿Sendo o pernovar? No sé que eres Rayito. ¿Verdad? Sí, eh. Voy flying, tío. Y chabrón. Voy flying. Nami, lucia. Aprieta live. Sí, chauchas, más flying. Ecodeneko y Adri, los dos con 907 LPs. Están estos dos a 907 puntos. ¿Quién se acaba de ganar ahora? No ha quedado ni rank 1 support. Qué vergüenza, chauchas. So bad. Chicos. Como de épico. Sinceramente, vamos a hacerlo épico. Podría flicear como una ratita. ¿Qué pasa? Podría flicear como una ratita, pero vamos a hacerlo épico. Sí. Están en el vídeo. La partida final tiene que ser un Javier LOL contra el Yoya. Eso es lo que tiene que decidir el verdadero premio. Eso es lo que estaría guapo. Él banea Bolivar, yo baneo Karma si él quiere. Me da igual eso. En plan... Cada uno una cosa. Eso es lo que va a estar guapo. En plan, tío. Cada uno. En plan, los vamos a hacer uno por uno. El Yoya está abusando de que su chat es tonto. Es tonto. Ha de jugar. No está la opción de no jugar. Bueno, a ver. Si el otro va ganando, metes cola, ¿no? Supongo. Claro, pero es que ahora vas por delante, ¿sabes? Tú estás por delante y ambos tienes que jugar porque el otro va a jugar. Claro. No puedes no jugar porque si el otro iría por delante. No, está claro. Ha de jugar sí o sí. Porque si el otro gana, él va a tener que jugar. Y si el otro pierde, si él pierde, da igual. Cien por cien, pase lo que pase, ha de jugar. Es imposible que me toque con él por eso, tío. No, chat, que tengo mucho MMR. Que tengo MMR de Grandmaster, eh. No joke, mira. No es Copium. Que mi cuenta es inactiva de 600 puntos. Tengo MMR de Grandmaster, no Copium. Vale, chat, estamos haciendo MMR, ¿vale? Que me habían metido en un lobby de Master antes. Chat, como de épico sería contra el Yoya. O que me toque a MMR su equipo de MMR. Ah, tío, buen equipo. Me dejaría jungla. Últimamente voy volando, eh, con MMR. Con Fidel MMR. ¿Qué dices? Te lo juro, en plan, con el bufo a la W. O traerías al otro, tío. Y te haces Liandry y guanchoteras las orejas con la W. Chat, ya veréis, ya veréis. Por lo que está durando la cola, probablemente estoy en su lobby, eh. No joke. No es una instacola. Yo ya llevo dos games con BOL y no pasa nada. Él juega karma y os quejáis. Vaya tela xddd. Amigo mío. Mi rey. En 30 horas... Falla dos minions dos primeros tres, tío. Dos horas tres. Y este tío va a ganar, eh. Como gane un señor que ha fallado dos de los primeros tres minions... Mi teclado no tiene ni F1, ni F2, ni F3, ni F4. Chat, que eso en plata os gustáis de las kits. Podríais agarrar a vosotros, tío. Tengo los juegos que me están quemando. Mira, ha fallado otro ahí. ¿Y tú crees que me pille una Kindred, por ejemplo? Tres minions de la primera wave. No he piqueado BOL y V3 3 veces en seguida en lo que llevamos de torneo. Él se ha jugado. Es que piqueas BOL y V3. Si el Cm de la cuenta Soloki Challenge está viendo esto. Si gana el Yoya, felicítale por ganar jugando solamente BOL y V3. Espero que los 20k le valgan su dignidad. Y aún así, ya os digo, eh. Que coño, que joder, que está bien. Joder, que está bien. Si sube LPs con karma, pues sube LPs con karma. Pues es lo que hay. ¿De verdad me lo estás comparando? En plan, eres así de canallita. Uy, uy, lo falla otra vez. ¡Aaaaaaah! Está nervioso, eh. ¡Oh my god! Que como gana este señor, creo que aún no sabe que los minions dan oro. Eso tal, Chene. 2 Las ingrados Caliritoso her Pero no hablo cot promises . Cuka L sed Na Va Cuando ¡Gracias!